Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la firma británica Aston Martin. Bueno, como sabemos, Aston Martin ya ha lanzado el Aston Martin DB11-B8 y con esto se comienza la era AMG en Aston Martin porque como sabemos, el deportivo de esta firma lujosa británica que hasta ahora solo ha disponido de un motor V12 ahora estrena su variante más asequible y también más ligera gracias a un bloque, a un motor V8 Biturbo que es el primero de origen Mercedes AMG porque como sabemos, ya está empezando a dar frutos ya está empezando a dar frutos la alianza entre la británica Aston Martin y la alemana Mercedes-Benz o más bien, quiero decir, la división de autos deportivos de Mercedes-Benz, la AMG y bueno, espero que sea un éxito de venta este auto y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós camifera, chao